Gracias por seguir disfrutando de compartiendo con vos, esperemos que están en familia, está con nosotros Sobeida Herrera quien es asesora de imagen personal, Sobeida, gracias por acompañarnos en este martes santo y hoy con muchos consejos para todas las damas. Es verdad y es un placer estar acá acompañándoles, realmente el tema de hoy creo que a todas nos nos complica un poquito porque no sabemos escoger realmente el traje de baño que vaya acorde a nuestras características físicas. Hoy yo traigo tres puntos importantes que van a tomar en cuenta a la hora de escoger el traje de baño, no solamente que esté de muda, sino que vaya acorde a nuestra comunicación, a nuestra silueta, a todo lo que nosotros querramos proyectar. El primer punto es ese, que vamos a conocer realmente cuál es nuestro cuerpo para escoger el diseño adecuado. Lo segundo que vamos a tomar en cuenta es que queremos lograr con ese traje de baño. Acá podemos querer resaltar o llamar la atención a alguna parte de nuestro cuerpo que nos encanta o por el contrario queremos disimular ciertas partes de nuestro cuerpo que realmente no nos gustan mucho, ¿verdad? Y el tercer punto es la tela que vamos a escoger. ¿Por qué la tela? Hay muchos diseños que son muy lindos, pero que realmente no nos aportan soporte. En el caso, por ejemplo, de las chicas que tienen mucho gusto, van a necesitar un traje de baño que realmente tenga el soporte necesario para que ellas se sientan cómodas. Lo importante en el traje de baño, lo primero es escoger el tipo de cuerpo y existen cinco tipos de cuerpo. El tipo de cuerpo se determina tomando medidas de hombros, de caderas y de cintura. El tipo de cuerpo triángulo van a ser más anchas de cadera que de hombros y van a tener una cintura marcada. El tipo de cuerpo triángulo invertido es que van a ser más anchas de la parte de los hombros, no van a tener tanta cadera y muchas veces no hay una cintura marcada. El tercer cuerpo es el rectangular, mismo tamaño de hombros, cintura y cadera. Las que nosotros decimos normalmente acá en el vulgo, las conocemos como las cuadradas, verdad, o sea que no hay una cintura definida. Está también el oval, que es aquel cuerpo donde hay mayor concentración de volumen en el área abdominal. Entonces, y también el que decimos que es el cuerpo perfecto, pero a mí no me gusta llamarlo así, sino que es el cuerpo más proporcionado, es el cuerpo reloj de arena. Mismo tamaño de hombros, mismo tamaño de caderas y una cintura supremamente marcada. Eso van a ser las características de los cuerpos y a partir de conocer esas características es que nosotros vamos a empezar a crear nuestras estrategias para saber dónde quiero llamar la atención y dónde no quiero llamar la atención. Tenemos otro ejemplo, Sobeida, y me llamaba la atención lo que mencionabas, conocer nuestro cuerpo, porque a veces decimos que tenemos muchos bustos o tenemos muchas caderas. Correcto. Pero cómo hago igual para resaltar esas partes que a lo mejor nos hace falta o consideramos nosotras también que nos da como un poco de pena. Así es, por ejemplo, si yo tengo el cuerpo triángulo, es decir, que tengo las caderas muy anchas y a mí me gusta que se note que en mi cuerpo tengo las caderas más anchas, entonces yo voy a llevar la atención ahí. ¿Cómo yo voy a generar esos efectos de llamadores de atención? Voy a usar los diseños a mi favor, es decir, si tienen volantes, si tienen algunos detallitos como encaje y todo eso, todo eso va a generar volumen. Los colores claros van a generar volumen visual y los colores oscuros van a reducir ese volumen, igual que los estampados. Cuando hay estampados que tienen alto contraste, es decir, que tienen un fondo de un color y el estampado es de otro color totalmente contrastante, entonces ahí se genera volumen. También el tamaño del estampado va a hacer la diferencia. Entonces, si yo, como te decía, si a mí me interesa, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen, ahí hay un detalle que tiene el traje de baño, en la parte de abajo es totalmente liso, pero si ve en las caderas tiene ciertos detalles. Ahí se va a generar atención, pero va a pasar desapercibida, mira, el top que tiene el otro traje de baño, los volantes generan volumen, el color claro genera volumen. Entonces, si yo quiero llevar la atención a mis pechos, entonces esa va a ser la opción adecuada. Si yo quiero cubrir mi abdomen porque no me gusta un traje de una sola pieza o trajes que sean talle alto, me van a ayudar a disimular esas partes que a mí no me gustan mucho. Estábamos viendo la imagen anterior, una sola pieza, Sobeida, ¿a quién le queda bien este traje de baño de una sola pieza? Bueno, tenemos otro acá, ¿a quién le favorece más? Una sola pieza es un comodín para todos los tipos de cuerpo. Aquí si ve el detalle que es tipo halter, es decir, que se amarra en la parte de arriba, eso le favorece mucho a las chicas que tienen bustos muy grandes, porque el escote halter genera mayor soporte a la hora de que yo me estoy moviendo en la playa, en la piscina. Aquí vemos alto contraste, hay un estampado en la imagen anterior del traje de baño azul con blanco, ahí veíamos un alto contraste. Es un color liso en la parte de arriba, pero si ve, es un color blanco. Es el color por excelencia que nos va a generar volumen, pero abajo hay un color oscuro, pero tiene estampado. Entonces, esto perfectamente va a hacerme parecer que tengo una silueta reloj de arena, porque hay volumen abajo, volumen arriba, y se marca la cintura. Igual con estos estampados. Obviamente, para usar un traje de baño como el que estamos viendo acá con este estampado amarillo, voy a tener un cuerpo, por ejemplo, reloj de arena, para poderlo lucir perfectamente. Podemos llevar un estampado, pero recordemos, por ejemplo, esta es la opción que podemos llevar las chicas que son más rellenitas, el traje en talle alto es la mejor opción. Sobeida, tenemos más igual propuestas para todas las damas que están viendo compartiendo con vos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial para que usted se quede con nosotros acá. Todavía Sobeida tiene otros tips para que usted, en esta Semana Santa, pueda lucir espectacular su traje de baño. Ya volvemos. seguimos conversando con Sobeida Herrera, asesora de imagen personal sobre los trajes de baños que a muchos nos gustan, pero a veces no nos atrevemos por inseguridad, Sobeida. Claro que sí, la seguridad es lo primordial para lucir un traje de baño y que ese sea el éxito, ¿verdad? En cualquier pieza que nosotros estemos utilizando no necesariamente traje de baño, pero el traje de baño a nosotras nos genera ciertas inseguridades porque está nuestro cuerpo al descubierto. Un tip muy interesante que vamos a tomar en cuenta también es la talla del traje de baño. El traje de baño nosotros vamos a utilizar una talla mayor a la que utilizamos normalmente en la ropa de calle, así se llama esto que utilizamos a diario, la ropa de calle. Es decir, si yo utilizo una blusa en talla M, mi traje de baño va a ser talla L. Obviamente vamos a tomar en cuenta el tipo de cuerpo porque muchas veces una talla más pequeña para arriba y una talla más grande para abajo, pero siempre que sea una talla más para que el traje de baño quede totalmente adecuado, ni muy pequeño ni muy grande porque eso también genera inseguridades. Entonces, yo te mencionaba que vamos a decidir a dónde vamos a llevar la atención y esto lo hacemos con colores y con estampado. Este traje de baño que estamos viendo en la imagen es un color muy vibrante. Hay que tener en cuenta que este color va a generar volumen, pero si ves el estilo, porque no solamente es el color, sino que el corte y los estilos, el diseño. Es un traje de baño entero, va a ocultar, si queremos ocultar nuestro abdomen, lo va a hacer perfectamente y muy importante, si tenemos pechos muy pequeños, entonces esto nos va a generar volumen. Miren este, este es espectacular para cualquier tipo de cuerpo porque el diseño está adecuado. Si tenemos pechos muy grandes, va a tener el soporte perfecto. Si tenemos pechos muy pequeños, entonces nos va a generar cierto volumen por el estampado. Y el traje de baño que yo se lo recomiendo muchísimo, que procuremos utilizarlo, es los trajes de baño en talle alto. Esto va a generar una presión en nuestro abdomen y nos va a hacer lucir la figura muchísimo más esbelta. ¿Las telas, por ejemplo? Las telas tienen que ser telas gruesas, de alta calidad. Recordemos que lo barato siempre sale caro. Es decir, podemos encontrar un traje de baño que nos encantó, pero que la tela, si ven esta tela son muy, muy delgadas. Esto para una chica que necesita un soporte adicional no le va a funcionar. Sería la opción de este que tiene el panty en negro y el estampado más en la parte de arriba de los pechos. Entonces, la tela nos vamos a dar cuenta inmediatamente en cuanto la toquemos. Si la tela es muy gruesa, si la tela es muy delgada. Y miren este diseño, este diseño es para aquellas chicas que tienen caderas muy anchas y los hombros estrechos, porque el volumen está en la parte de arriba. Fíjense en todos los detalles cuando nosotros estamos viendo los trajes de baños. Tiene un escote en V, tiene un estampado, tiene un fondo blanco que eso va a generar volumen, pero que se disimula con las florecidas que lleva ahí el estampado. Sobeida, por eso hemos dicho, está lo que a nosotros nos gusta, porque puede ser que nos guste uno que no nos favorezca. Y ahorita que estás explicando, también me llama la atención el tamaño que uno tenga, porque no sé cómo estamos con las personas que son más bajas, las que son más altas, con el estilo del traje de baño. Claro que sí, tiene que ver mucho también con las proporciones. Si yo tengo las piernas muy largas, no voy a necesariamente utilizar un traje de baño talle alto, porque eso va a hacer que las piernas se vean mucho más largas y mi torso más pequeño. Entonces todo eso se hace cuando yo analizo el tipo de cuerpo de una persona, yo analizo eso, la contextura, las proporciones y el tipo de cuerpo. Por ejemplo, este traje de baño que estamos viendo en la imagen que lleva esos volantes a una chica que es muy pequeña, la va a hacer lucir mucho más pequeña porque es demasiado volumen. Esto es para una mujer que mide 1,70, 1,75 y las que miden más pues están bendecidas por el señor. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por ejemplo acá, si vos ves el efecto que genera el talle alto es de alargar las piernas. Y si yo tengo piernas muy largas, el torso corto y le agrego un volante al top, mucho más pequeño se va a ver el torso. El torso es lo que tenemos de la cintura para arriba. Entonces para las personas que no lo hayan identificado todavía, ¿verdad? Entonces esto nos va a crear un efecto óptico bastante complicado. Acá este es un tipo de cuerpo óvalo. Si ven, la mayor concentración de volumen está en el abdomen, pero está jugando con las ilusiones ópticas en cuanto a las líneas. Hay una línea que recorre la cintura pero que tiene líneas verticales. Eso alarga el torso y disimula el volumen que tiene en esa parte del abdomen. Las líneas en diagonal también estilizan muchísimo. Así que este tema de las ilusiones ópticas y todo lo que nosotros podemos lograr es amplio, pero creo que es un poquito de sentido común. Lo vamos viendo, ¿verdad? En el camino cuáles van a ser los efectos que logra cada color, cada estampado. Y ojo que vamos a tomar en cuenta qué quiero disimular, qué quiero resaltar. Y eso es conociéndonos nosotras mismas y sabiendo cuál es la estrategia que nosotros queremos lograr. Soita, sin duda, es un tema muy bonito y yo estaba fascinada escuchándote y esperamos que también a usted le haya gustado. Y ya para finalizar, ya estamos ya en la recta final de este segmento. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿queremos ocultar celulitis? Pero luego me decían, eso no se puede, pero mencionabas algo importante, la seguridad, autoestima. Así es. Claro que sí, pues la celulitis, como te decía, el traje de baño nos expone nuestro cuerpo totalmente. Si yo quiero ocultar la celulitis, pues lamentablemente no voy a poderlo lograr con un traje de baño. Pero como te decía, muchas veces cuando nosotros tenemos una actitud positiva y sentimos mucha seguridad con lo que estamos vistiendo, nos movemos de manera segura, la gente nos percibe así y entonces ese tema de la celulitis se desvía totalmente. Porque muchas veces nosotros vemos nuestros defectos, pero somos nosotras mismas porque nos atacamos. El tema de la autoestima, perdón, el tema de la autoestima tiene que ver mucho eso, de ocultar o de desviar la atención a las partes de nuestro cuerpo que no nos gustan y resaltar todo lo lindo que tenemos. Así es, Eida, muchas gracias por acompañarnos hoy, Martes Santos, acá en Compartiendo con vos. Que la pases bien en familia, que disfrutes y cuídate muchísimo. Claro que sí. De esa manera hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más acá en Compartiendo con vos.